¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, os he explicado el último día lo que era un sustantivo, os lo recuerdo. Son ese tipo de palabras que sirven para nombrar a personas, objetos, lugares, animales o ideas. Bien, pues dentro de los sustantivos tenemos varias clases en las que podemos dividirlos o clasificarlos. La primera es nombre común o nombre propio. ¿Cuál es el nombre común? Pues el nombre común es el que designa a cosas en general. Por ejemplo, perro, o niño, o persona, bebé, etc. Pero luego está el nombre común, que es el que nos dice alguien en concreto. Por ejemplo, Juan, Simón, Luis, Alfredo, Cartagena, Murcia, España... Son nombres propios que nos hablan de alguien o de algo en concreto, ¿vale? Por otro lado están los nombres individuales y colectivos. ¿Qué son los nombres individuales? Pues aquellos que designan a una sola cosa. Por ejemplo, vaso. Vaso es un solo vaso. Pero luego está vajilla, que es un nombre colectivo, que quiere decir que es un conjunto de vasos, aunque está en singular porque es vajilla, no vajillas, pero nos indica que hay un conjunto de vasos. Otro ejemplo, árbol, que es un solo árbol, y bosque, que es... efectivamente, un conjunto de árboles. Cerdo, solo un cerdo, y piara, es un conjunto de cerdos. Por lo tanto, bosque, vaso... digo, perdón, árbol, cerdo o vaso son nombres individuales. Y vajilla, bosque o piara son nombres colectivos. Luego tenemos los nombres concretos o abstractos. Esto es un poquito lo que os explicaba la última semana. El nombre concreto es aquel que podemos dibujarlo, que podemos tocarlo, que podemos verlo, ¿vale? Os vuelvo a decir lo mismo. Es un árbol, una guitarra, una bombilla o una cereza. Yo que sé, cualquier cosa que tú puedas ver y dibujar, eso es un nombre concreto. Pero esas ideas de las que os hablaba, esas ideas, esos pensamientos como alegría, tristeza, el amor, el odio, el cariño, son cosas que sabemos que están, que conocemos, que sabemos lo que es, pero que realmente no podemos tocarlas. No son tangibles. No las puedes ni tocar, ni dibujar, ni sentir, bueno, sentir sí, pero no tocarlas con tus propios sentidos, ¿no? Eso es un nombre abstracto, por lo tanto, concreto. Eso que podemos ver, dibujar y tocar, y abstracto, lo que sabemos que está aquí en nuestra cabecita, pero que no podemos ver o dibujar. Y por último, los contables o incontables. Como su nombre indica, contable es el que puedes contar, por ejemplo, yo aquí tengo una, dos y tres llaves, las llaves son contables, los platos son contables, los vasos son contables, las sillas son contables, cualquier cosa que se nos ocurra que veamos que se puede contar, vamos a decir que es contable. Pero algo como el aire, ¿vas a contar el aire? Tengo un aire, dos aires, tres aires, no se puede contar, son nombres incontables. Y entonces os preguntaréis, por ejemplo, ¿el agua es contable o es incontable? Pues el agua es incontable, tú no puedes contar un agua, dos aguas, tres aguas, puedes contar una botella de agua, un vaso de agua, pero lo que estás contando son vasos o botellas, ¿vale? No aguas en sí. Entonces, recordamos, contables los que puedes contar e incontables los que no puedes contar. Y para acabar, resumiendo, tipos de nombres, común y propio. Por otro lado, individual y colectivo. Concreto y abstracto. Y por último, ¿cuál he dicho? Contable y no contable o incontable. ¿Vale? Venga, muchas gracias. ¡Hasta mañana!